¿Cómo se quiebra un banco? ¿Cómo se quiebra un banco? Los miles y miles de usuarios que confiaron todo su dinero en su banco de toda la vida, en sus amigos de toda la vida, en sus banqueros en los que siempre han confiado y a los que siempre han confiado su dinero, sus ahorros. Nada más y nada menos que hasta el 70% del dinero que pusieron en preferentes van a perder todas estas personas. Este es el cuadro que refleja lo que van a perder todos los usuarios de la mayoría de los bancos y cajas que pusieron su dinero y que van a perder gran parte de ese dinero. 70% caja rioja, 70% bancaja, 70% caja de ávila, 70% vía layetana. Los usuarios que más suerte van a tener van a perder solo el 40% en el caso también de otra preferente que es caja layetana y de caja insular. Repito, el 40% en el mejor de los casos. Es verdad que queda la vía del arbitraje y sobre todo queda la vía de los tribunales. Ya hay jueces que están condenando las malas prácticas de los bancos, pero no deja de ser lamentable que sigamos hoy en esta situación. En los tribunales seguramente se va a ganar, pero ¿es necesario tanto sufrimiento para tantas y tantas familias? ¡Gracias! ¡Gracias!